y qué tal familia del diario azucarero hinchas del deportivo cali espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar como siempre voy a invitarte a que si no estás suscrito lo hagas les like comentes compartas y actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo del equipo de tus amores y bueno hincha del deportivo cali vamos a hablar del equipo y de su situación actual así que vamos a hablar desde los cuadrangulares hasta posibles fichajes o nombres que están sonando en este momento así que si usted no quiere escuchar nada de fichajes si usted está es concentrado en cuadrangulares y no quiere saber la actualidad de su equipo lo invito a que no vea este vídeo porque vamos a hablar también de fichajes hay mucho hincha que simplemente no le gusta estar al tanto de los fichajes bueno señores están en juego 12 puntos donde el deportivo cali matemáticamente está con vida y le digo algo hincha los dos partidos que se vienen tanto en visita como tolima y luego de local recibiendo al mismo son dos finales que se juega el deportivo cali porque en este momento el cabeza el que está en la cabeza del grupo es el tolima y lleva seis puntos a diferencia de júnior que lleva tres y el deportivo cali y águilas que suman un punto porque le digo que es una final para el deportivo cali y es la opción de que el deportivo cali con estos dos partidos contra tolima llegue a siete puntos es decir que esté por arriba de un punto en comparación a tolima eso sí esperando los resultados entre júnior y águilas doradas en pocas palabras estos dos partidos definen la continuación y el hecho de pelear para entrar a la final o la eliminación del deportivo cali de los cuadrangulares así que jaime de la pava tiene que ir a buscar es un equipo que en este momento está necesitado es un equipo que en este momento necesita esos tres puntos urgente para seguir y con la posibilidad de entrar a la gran final y yo le digo algo esos dos partidos que tiene el deportivo de local tanto recibir a junio y tanto recibir a tolima tienen que ser seis puntos seguros tiene esa tiene que ser la mentalidad no hay de otra el deportivo cali tiene que matarse en esos dos partidos de local para sumar seis puntos y tiene que ir a buscar los tres puntos de visita con tolima y por último irse a matar contra río negro creo que puede ser una tabla bastante apretada si el deportivo cali hace su trabajo si el deportivo cali suma de tres tanto en la visita con tolima tanto en el palma seca así que señores toda la esperanza puesta en el equipo hay que ir a apoyar los dos partidos de local hay que ir a apoyar también a ibague y señores que sea lo que dios quiera pero yo quiero que el deportivo cali se componga que el deportivo cali luche hasta el final y que sobre todo los jugadores tengan ese sentido de pertenencia porque lo vimos y yo se lo digo con total sinceridad lo del chino y lo de teo ayer no me gustó un teófilo totalmente perdido en el partido que perdía balones un teo que no estaba enchufado como lo es de costumbre y un chino que a pesar de que digamos que corrió un poco tuvo dos oportunidades claras de gol y fue expulsado por una niñez así sea o no sea la intención sin medir la intención no puede hacer lo que hizo y más sabiendo que ibar más adelante hablaremos también del arbitraje pero creo que es de parte y parte el chino no puede dar papaya tiene que ser responsable y saber que es un jugador profesional y respetar la institución que le dio trabajo después de que nadie lo quería así que señores yo todavía confío en el equipo creo que pueden hacer un gran trabajo en lo que resta y señores hay 12 puntos en juego y todo puede pasar bueno señores y ahora pasamos con lo que le gusta al hincha y creo que desde ya tiene que ir pensando el deportivo cali en qué refuerzos va a traer porque lo que vimos en los partidos pasados creo que el deportivo cali tiene unos huecos gigantes el deportivo cali tiene un déficit futbolístico en algunas posiciones que tiene que suplir y así usted hincha diga que no se tiene que hablar de refuerzos se tiene que hablar desde ya desde ya los empresarios desde ya la presidencia todos tienen que ir pensando en qué y a quiénes van a traer para el próximo año así que le voy a hablar de dos señores que han estado sonando y que son opción para el deportivo cali el primero de ellos es el señor francisco pacho mesa defensor central de 32 años y como nos cuenta en el sandino está en negociaciones para jugar con el deportivo cali la próxima temporada este señor llegaría como agente libre y le digo la verdad no lo he visto mucho pero buscando sus estadísticas es un jugador que ha tenido paso por equipos importantes como lo es independiente santa fe como lo es pumas de méxico como lo es tigres también del mismo país luego vuelve a jugar en santa fe atlético ucaramanga y a día de hoy se encuentra sin equipo es un señor de 184 y en este momento según transfermar que está valorado en 300 mil euros no sé si es lo más conveniente para el deportivo cali y como le dije no lo he visto mucho pero si usted lo ha visto déjenme en los comentarios si cree que es un jugador que está apto para vestir la camisa azucarera y para terminar este vídeo vuelve la noticia vuelve la novela que ese señor dairo moreno que ha estado sonando varias páginas por ahí han estado publicando el acercamiento y conversaciones que ha tenido dairo moreno con el deportivo cali bueno señores qué es lo que está pasando con este jugador y nuestra institución y lo lo que se dice el señor dairo moreno es que está en conversaciones con el deportivo cali porque no llegó o no ha llegado a un acuerdo con el once caldas para su renovación de contrato en esta ecuación hay varios grandes del fútbol profesional colombiano como lo es nacional como lo es junior como lo es millonarios y como lo es el deportivo cali el deportivo cali está interesado por este jugador ya sabemos a principios de este año que se cayó el negocio que ya estaba casi todo pactado inclusive por ahí compartieron que ya tenían hasta el vídeo de bienvenida pero todo se terminó cayendo mi opinión sobre esto si se da creo que es un goleador nato creo que es una persona que le serviría demasiado al deportivo cali en el próximo año ya que el deportivo cali señores el próximo año está peleando el descenso están las últimas casillas y le recuerdo que lo más importante para el próximo año es sumar de a 3 no hay de otra pero aquí entra el verdadero problema y es que jugador va a salir porque tenemos dos nueves el chino gustavo ramírez y en esta ecuación si va a entrar dairo moreno creo que es imposible que se queden estos dos delanteros así que con el pasar del tiempo nos daremos cuenta que va a pasar con estos jugadores yo me la decantaría a ojos cerrado por dairo moreno y el chino sandoval así que no siendo más señores los leo en los comentarios y quiero saber su opinión acerca de todo esto primero si cree que el deportivo cali tiene con que entrar a los cuadrangulares y segundo que opina de estos posibles fichajes que tiene el deportivo cali y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!